¡Hola! Hoy os traigo una nueva manualidad. Hoy os voy a enseñar cómo hacer unas rosas como estas, que son muy bonitas. Los materiales que vamos a utilizar son goma eva, el color que más nos guste, y silicona para pegar. Vamos a hacer, en primer lugar, es hacer una silueta como si fuera una cruz, pero con los bordes gorditos y redondeados. Mirad, así las tenéis que hacer. Primero hacéis una mano y cuando la tengáis hecha, la recortáis y así os ayudáis para hacer las demás. Y así las calcáis. Pues una vez que las tengamos ya hechas, lo que vamos a hacer va a ser encender nuestra plancha para ayudarnos. Ya las tengo aquí preparadas. Mirad, los montoncitos. Y vamos a coger la primera. A ver, vamos a coger justo el lado donde no está doblado, ¿vale? Esto va así para abajo. Le vamos a echar un poquito de silicona y vamos a girar un poquito y pegamos. Cuando hemos pegado, vamos a girar por el otro lado y también pegamos. Que se os quede así. Una vez que ya lo hemos pegado, lo vamos a doblar, le echamos un poquito de silicona y pegamos en este lado. Le echamos silicona en los lados y así pegamos. Apretamos y pegamos. Otro pétalo y ponemos encima en otro lado y echamos silicona en los dos lados y también apretamos por los lados y pegamos. Hacemos lo mismo con el tercero. Y ahora que ya se ha secado, vamos a echar silicona aquí en el culete y lo vamos a pegar aquí. Ahora que lo hemos pegado, vamos a pegar un pétalo y apretamos de los dos lados. Y vamos a hacer lo mismo con los demás pétalos. Pegamos, pegamos y pegamos. Pues ya lo he pegado, mirad, y ahora vamos a hacer otra vez lo mismo. Echamos silicona aquí en el culete y lo pegamos en el medio, ¿vale? El pétalo en vez de ponerlo justo recto lo ponemos un poquito torcido para que así quede mucho mejor. Lo pegamos y vamos pegando los pétalos, como hemos hecho anteriormente. Con otro. Hacemos lo mismo, silicona aquí, pegamos y pegamos los pétalos. Voy a pegarlo y ahora lo enseño. Ya lo he terminado, mirad, como veis queda muy chula y es muy fácil. Vosotros, si queréis, le podéis poner aquí una hojita y un palo en verde. Pero yo, como la voy a hacer para un centro, la voy a dejar así. Pues nada, espero que os haya gustado mi idea. Si es así, no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir. Y suscribiros a mi canal. Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades, que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hasta pronto! ¡Chao! Gracias por ver el video.